Discrepancias en la bancada del Movimiento del Socialismo en Diputados por la sanción de la Ley del Impuesto a las Fortunas. El diputado del MAS, Jerjes Mercado, revela que debido a que planteó observaciones a la aprobación y sanción de la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, su posesión como presidente de la Comisión de Ética quedó en suspenso. El legislador cuestiona que sus críticas a la norma sean motivo para censurarlo. Tres semanas han transcurrido y con distintos pretextos se lo está postergando. Parece que hay una mano negra, que no quieren que Jerjes Mercado sea el presidente de la Comisión por el simple hecho de haber alertado en el hemiciclo y en la bancada del MAS la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas. Me pareció en su momento que era inoportuno en ese momento por temas económicos y por temas políticos. A raíz de eso se me quiere castigar, parece, privándome de esa comisión para la cual ya había sido electo democráticamente. Porque no puede ser que un diputado nacional sea amordazado y no se permita decir lo que piensa y siente respecto a una determinada ley. Su compañero de partido, Juanito Angulo, rechaza que exista censura en la bancada del Partido Azul y señala que las apreciaciones de mercado no corresponden. Falso, ¿no? De lo que se ha opuesto a lo que son las grandes fortunas, ¿no? De hecho, el impuesto a las grandes fortunas, a los millonarios que se hace, que se va a aplicar, bueno, pues también el de los mismos millonarios también que han pedido, ¿no? Que ellos quieren aportar para contribuir el desarrollo del país. Bueno, algunas veces también algunos legisladores, de no haber conseguido, de no haber cumplido su objetivo, su deseo, bueno, a veces tratan de actuar tendencioso y políticamente. Yo considero que debe haber una madurez política, madurez por parte del parlamentario para no impulsar, para no politizar lo que es la gestión legislativa. El pasado martes, la Cámara de Diputados sancionó la ley que crea el impuesto a las fortunas con la modificación que establece que el pago del tributo sea de carácter indefinido. Cambio cuestionado por la oposición que anuncia recursos constitucionales contra la normativa.